Música Nosotros nos sentimos muy felices de poder dar, de poder tomarnos una foto también Quieren sentirse cerca de nosotros, nos hacen sentir muy felices y nos da muchas ganas de seguir adelante, seguir trayendo más logros Este es mi gato y se llama Pelusa, saludan Pelusa Este es mi gato, se llama Gris Daisy es, no sé si soy algo tímida, como dice, se molesta muy rápido Me aburre ver la película de terror que es lo que le busca a mi hermana Ahora a su edad, por ejemplo, le gusta estar jugando los juegos de play El internet, por ejemplo, no le gusta el mes señor Por ejemplo, él me dice, ¿por qué estar hablando por internet si puedes llamarlo por teléfono y hablas? O te encuentras con él, una cosa así Eso no me gusta Los hermanos Daisy y Jorge Cori se llevan dos años Tendrán gustos diferentes, pero comparten una misma pasión por el tablero de ajedrez Que los llevó a convertirse en campeones mundiales La genialidad no tiene edad Con este logro que hemos tenido, el ajedrez ahora es más conocido Ahora el presupuesto para el ajedrez es mayor Ahora vamos a poder participar en los torneos Por ejemplo, no habíamos participado en la Olimpiada del 2008 Ahora, el 2010 íbamos a poder participar Estamos muy contentos, ya que ese torneo es un torneo muy fuerte en adultos Este es el trofeo del campeonato mundial sub-14, el que acabo de participar en Turquía Y mi mano tenía que estirarlo así Así Y yo ya no la tengo porque la donea la teletoma Daisy, por su parte, se consagró campeona mundial sub-16 en el mismo torneo Ella es la gran maestra internacional más joven de Sudamérica Mientras que Jorjito lo es del mundo entero Este es un título otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez Solo a los mejores del mundo ¿Quién dijo que para ser maestro tenías que ser adulto? Primero me sentí muy emocionada, creo Estaba así, no estaba pensando en los anteriores torneos que había participado Y no los había ganado Pero esta vez yo había estudiado más, estaba más preparada Es el honor más grande que he tenido en toda mi vida En una campeona mundial La edad no importa, lo que importa es la capacidad, su sacrificio, su preparación Y le voy a enseñar a mi amigo Orlando las cosas fundamentales del ajedrez Los alfiles mueven diagonal, nunca puedes comer de frente Ahí está, ya está jugando Muy divertido, está bien divertido, sabe mucho El ajedrez para mí es un deporte de ciencia, es un deporte que me gusta mucho, es parte de mí Ya lo estoy tomando profesionalmente Bueno, yo me concentro para ver lo mejor de mí en esa partida Sí, aunque pierda, no me voy a sentir mal porque sé que he dado lo mejor Jorge aprendió el ajedrez a los 5 años Daisy siguió los pasos del hermano menor tiempo después A finales de este año estarán participando en España en otro mundial El de adultos En donde de seguro dejarán como siempre bien en alto el nombre del Perú Dicen que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro Y me parece que sí, Perú tiene muchos recursos Tiene muchas cosas buenas, pero debemos saber cómo aprovecharlas Me gustó mucho de los países que viajaba de la mayoría La limpieza que tenían, era todo muy lindo, todo muy cuidado Y me parece que también en ese aspecto nosotros también debemos tratar de mejorar más A pesar de que uno sea campeón mundial, sea de los mejores del mundo Siempre tiene que ser humilde, es muy importante saber de dónde ha venido, cómo empezó Cuando empezamos el ajedrez nosotros veníamos de una condición pobre Cuando veíamos ahí pasar a gente más pobre que nosotros Sentíamos mucha pena porque nosotros no podíamos ayudarlos a todos No, porque tampoco teníamos para nosotros Hace poco se mudaron a Villa El Salvador Dejando la casa que con esfuerzo la familia alquiló durante mucho tiempo en Santa Anita Aunque es cierto que el IPD ya se puso las pilas y está dándoles más billete El apoyo que recibieron antes de obtener el título mundial llegó gracias a empresas privadas Cuando inician también deben apoyar Sobre el tema de los laureles A nosotros nos hubiese gustado mucho que nos den Pero bueno, al parecer no se va a poder Y nosotros vamos a seguir dándolo mejor Esforzándonos como lo hemos estado haciendo Bueno, a nosotros como dijo mi hermana nos gustaría mucho Pero si no se puede vamos a seguir adelante No nos vamos a deprimir Aduciendo que solo eran campeones mundiales en menores y juveniles El IPD decidió negarle los laureles Sin embargo las malas jugadas no quedaron ahí Pues hace poco la Federación Internacional de Ajedrez suspendió al Perú de los eventos internacionales Por no cancelar una deuda de casi 8.000 euros Esta cantidad se va a pagar Creo que en la próxima semana se va a lograr Nosotros no justificamos de ninguna manera la actitud que ha tomado Nuevo Turri de tener este estudio Bueno, tengo entendido que ha sido una desafiliación de Perú Y que no aparecemos en el ranking internacional de la FIDE Ya se está solucionando junto con el IPD Que está apoyando muy fuerte Y eso me da mucho gusto que estén apoyando en ese aspecto Solo que vuelvo a repetir Si no sale el perro rabioso No se va a mejorar Realmente es un descuido la Federación Hay que hacer el balance de una gestión Y yo pienso que su gestión no es la mejor Y es que los grandes maestros del ajedrez peruano Están obviamente insatisfechos Con la administración del actual presidente de la Federación Peruana de Ajedrez Milton Iturri Quien ni siquiera ha dado la cara tras su metida de pata Por suerte, el tremendo problema no interfirió con la organización del torneo Que organizó el IPD Junto con el cole Saco Oliveros Que reunió a los mejores del Perú Los hermanos Cori, Emilio Córdoba Y el ajedrecista peruano más grande de todos los tiempos El arequipeño Julio Granda Quien reside actualmente en España Mi infancia de alguna manera fue distinta a la convencional Porque vivir en el campo es una suerte Porque te permite tener más contacto con la naturaleza Con los elementos De pronto desarrollar cierta sensibilidad Hay una tendencia a ignorar los valores tradicionales Como que prevalece el dinero Yo creo que el ajedrez puede llenar un vacío importante Porque el ajedrez tiene una virtud De que siempre se premia el que piensa mejor Si tú quieres hacer trampo en el ajedrez no se permite Y si tú haces un pensamiento tramposo El que juega mejor que se supone que hace un pensamiento más basado en la verdad Al final va a ganar Otro grande del ajedrez nacional es Emilio Córdoba Quien a los 14 años obtuvo el título de gran maestro Acaba de cumplir 18 y entrena en Cuba Hace unos años casi se cambia la camiseta peruana Por falta de apoyo por una mexicana Yo mucho dependo de mi psicología Si mi psicología no está bien Si mi templo no está bien Como muchos jugadores soy un desastre Si no hay autoestudio en una persona El profesor por más bueno que sea Si te traigas a un premio Nobel Nunca vas a triunfar Entonces yo comencé a autoestudiar Y ya poco a poco sentí ese amor por el ajedrez Esa necesidad de jugar ajedrez Los adolescentes son el principio de la rebeldía Porque yo fui uno de ellos Poco a poco uno va madurando Siempre dándoles el amor debido No imponiendo Imponiendo las cosas nunca se logra nada Es la primera vez que se realiza en el Perú Un cuadrangular abierto al público que reúne a los mejores El torneo denominado Rey de Reyes estuvo más que reñido Jugaron todos contra todos Cualquiera podía ganar En esta ocasión por ejemplo Daisy superó a Jorjito e hizo tablas O sea empató con Emilio Quien logró ganarle al gran Julio Granda En una partida difícil que le permitió coronarse Rey de la Copa Ganarle al maestro Granda fue una gran satisfacción Ya que nunca lo había ganado Pero por suerte esta vez pude salir bien Hay muchos talentos y da gusto que el Perú cada vez sea reconocido como una cuna del ajedrez El talento y disciplina de los grandes maestros internacionales de nuestro ajedrez nacional Representan un orgullo nacional Los triunfos se cosechan Dejemos de esperar campeonatos mundiales Para apoyar la capacidad triunfadora y luchadora de nuestros deportistas A veces se gana y a veces se pierde pero siempre hay que seguir adelante Cada partida lo he aprovechado al máximo y he jugado contra grandes jugadores así que no me puedo quejar Ha sido muy fuerte, he jugado por primera vez con el maestro Julio Granda Anteriormente con Emilio ya había jugado, esta vez empaté, las anteriores veces también Nos anima mucho a ver a tantas personas y las hace sentir muy bien Que sigan adelante, que estudien, que no sea el final Es bueno que son los mejores Gracias